Hola, ¿cómo están? Soy José Manuel Aguilera y estoy aquí en Punto de Vista con Don Chuy. Amiguitos, bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en Punto de Vista con Don Chuy. Soy Don Chuy y hoy tenemos un gran músico, emblema grandioso del rock nacional. Y todos ustedes lo conocen, nos hagan huajes. Tenemos aquí con nosotros al maestro José Manuel Aguilera. José Manuel Aguilera, compositor, guitarrista, cantante, productor y escritor mexicano. Fundador en 1987 de Sangre Azteca. Banda que fusiona rock y música popular mexicana. Es líder desde 1994 del grupo de rock La Barranca, además de haber participado en André y Jaguares. Actualmente en conjunto con la banda sinfónica municipal de Aguascalientes, presenta Fragor, espectáculo de rock sinfórico. Él es José Manuel Aguilera. Regresamos contigo, Don Chuy. José Manuel, bienvenido. Roqueritos nacionales aplaudan. ¿Cómo está Don Chuy? Bien, bien. ¿Y usted qué haciendo? Pues visitándolos. Gran chiripa de la vida que hayas podido venir aquí a visitarnos. Como dicen por ahí, el que no apaña a Dios lo regaña. ¿Qué nos platicaste de tu proyecto sinfónico? Suena fabuloso y como bien decías, que se siente chistoso, ¿no? El de estar frente a una orquesta. Sobre todo para los que nunca lo hemos hecho, para mí fue una sensación extraordinaria estar un poco rodeado por ese sonido de la banda sinfónica. Y aprender a cantar con ellos, porque es absolutamente ultradinámica. Muy diferente a lo que normalmente hago, que es cantar con una banda de rock que estamos todos tocando durísimo. Y aquí, de pronto, hay terrenos muy sutiles. Tienes que un poco aprender a cantar con una banda sinfónica. Tú llevas dos años en el rock nacional. Sí, demasiados ya quizás. Todos más bien. Cuéntanos brevemente cómo se te metió en la cabeza. Hay que agarrar una lira y vamos a darle al rock. Yo me enamoré de la guitarra cuando tenía como cinco años, que mi tía consentida, mi querida tía Carmen. Le gustaba la guitarra, se compró una guitarra y empezó a tomar clases. Ahí, digamos que vi de cerca una guitarra en manos de mi tía y me pareció una cosa bellísima y sumamente interesante y atractiva. Me di cuenta como que era un juguete infinito y hasta la fecha lo sigo pensando que la guitarra es mejor que el ajedrez y que cualquier otro juego que puedan haber. ¿Es el único instrumento que tocas? Sí, con cierta proficiencia, sí. He tenido luego el atrevimiento de tocar otras cosas, sobre todo cuando estoy grabando o escribiendo canciones. De pronto hago cosas con el piano, con el bajo, pero jamás me atrevería a tocarlo delante de un público. La guitarra, sí, soy un poco más desvergonzado y es lo que hago delante de la gente. ¿Cuál fue tu primera canción que dijiste? Quiero aprender a tocar esa canción. La primera canción que me quise aprender quizá era una que se llama Jinetes en el cielo. La conferencia de los hermanos Bárquez, ¿no? Exactamente. Ese tipo de cosas que eran como muy guitarrísticas. Hay otra canción que se llamaba Apache. ¿No conoces? Claro, claro. Shadows y de los Shardomentes. Esa también me interesaba mucho aprendérmela. Me acuerdo de esas al principio y de muchas más. Es que tienes contacto con un buen de bandas. Sí. O sea, desde que empezaron ustedes en los 90, más allá, en los 80. Sí, no, antes. La verdad es que yo siempre estuve en bandas. O sea, soy músico profesional desde que tenía 15 años. ¿Por qué? Porque empecé a tocar con bandas que, aunque muchas de estas eran bandas de covers, las cosas que después se conocieron es cuando empecé a grabar y a dejar como testimonios pues un poco más sólidos de lo que hacía. Que es Con Sangre Azteca, que es una banda que en realidad estuvimos trabajando desde el 88, me parece. Desde esa época, pues obviamente, dentro de tu estilo, pues están otras bandas. O sea, de 14, Chano, no sé si tuviste contacto con el movimiento del rock urbano. No directamente, ahí los fui a ver tocar a muchos de estos, ¿no? Le andabas brincoteando ahí a Alex Lora. A Alex Lora, a Rodrigo. Hay quien se molesta que lo pongan en ese cajón, pero Jaime López es otra persona y otra figura que luego se ha asociado un poco con este género. No lo pondría ahí, pero bueno, es un músico con el que he trabajado y que también lo sigo desde que yo era joven y él no tanto. Es enorme la cantidad de ofertas del rock nacional. Pero tú, ¿qué compras? ¿Qué escuchas de rock nacional? La verdad es que tengo muchos, obviamente, amigos que están sacando cosas. Entonces, lo que escucho por lo general es lo que me pasan mis cuates que están haciendo sacando discos. Me gustaría estar como al día, con respecto a las propuestas que van surgiendo. No tengo tiempo, quizá ya no tengo humor o ánimo para estar yendo como que a todas las tocadas, como en su momento lo hice cuando me tocó estar ahí. Pero sí me gusta saber que están pasando cosas y que se están formando bandas y que existen. Recientemente he tenido el gusto de trabajar con algunos de ellos. También ahí voy conociendo cosas. Estuve trabajando con Denise Gutiérrez, que tiene su banda Hello Seahorse. Hace tiempo vino Eurídice. Eurídice también es otra de las bandas jóvenes que invitamos a alternar con nosotros. Me viene a encontrar al Patricio. Precisamente es a eso a lo que voy. Cuando estuvieron aquí platicando, Patricio nos mencionó de que en su momento, cuando San Sabina, puso ahora sí que droga, sexo, rock and roll. Pero ya ahorita con él Eurídice está. Y aparte, pues soy un señor ya. Tengo 44 años. Tengo cosas de la vida cotidiana que me amarran, digamos, a un aspecto vital que antes no. Entonces, pues el formato es muy distinto, pero a la vez es muy rico ahora. Lo disfruto de una manera, no tienes idea. Sí, ya es chamba, ya de esto vive mi familia, de esto vivo yo, de esto consigo para pagar mis deudas, mi casa, etc. Tú estás en la misma situación, pero sigues en contacto con bandas nuevas jóvenes o te buscan. Esas bandas nuevas están como tú estabas antes. Claro. ¿Y cómo es el trato? ¿Cómo son contigo? No, bueno, yo creo que es natural. O sea, el mundo de la música es infinito y ahora sí que tiene muchos caminos y cada quien tendrá que encontrar el suyo. Pero yo creo que me parece natural que quienes están empezando a adentrarse en ese mundo vean otros. No sé si están más adentro, pero por lo menos llevan más tiempo. ¿Cómo que están preguntando? Cosas que luego no tienen respuesta, ¿no? O sea, ¿cómo le hiciste para ser conocido? Y cosas así. No sé. Preguntas rápidas, ya nomás para acabar. ¿Qué deporte te gusta? Si es que se puede considerar el deporte que practico es la bicicleta. Me gusta mucho andar en bicicleta, pero en la tele a veces me gusta ver el fútbol. Cuando era niño le iba a las chivas. ¿Y ahora? Después le iba a la selección mexicana y ahora no le voy a nadie porque son puras excepciones. ¿Un personaje histórico que te acuerdes, que digas, ah, me acuerdo, lo pienso? José Vasconcelos. Porque me parece que es un personaje muy importante en la manera en que se conformó la nación mexicana después de la Revolución Mexicana. Sobre todo su versión desde el punto de vista de la cultura y el arte. Yo creo que sigue, esas ideas siguen están muy presentes. Además de que era un gran escritor y un gran aventurero. ¿Beatles o Rolling Stones? Nada, es absoluto. Cuando eran niños me gustaban más los Beatles. Ahora me gustan más los Rolling Stones. Ya no soy niño. Ahí no tienen amiguitos. Ya lo escucharon. Escuchen más música y toquen mucho. José Manuel. Muchísimas, muchísimas gracias. El auditorio, por favor, un aplauso para el maestro. ¿Algunas últimas palabras de este programa? Sigan escuchando música, por favor. Más rock. Esto fue Punto de Vista con Don Cho, amiguitos. Nos vemos la próxima.